¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Ahí está! Espérate, ven para acá. Antes de nada, vamos a tirar pájaros, porque hay. Es decir, que hay precaución por los tiros. Que entran muy rateros. Entran buenos. Entonces, precaución. No dejan ningún cartucho en el campo, que es también muy importante. Entonces, si se queda alguno, lo quitaremos la semana que tiene. Sí, pero cuanto menos que tenga, ¿vale? Y luego, si por lo que sea hubiese alguna historia, pues nos llamáis amigos o sus. Intentamos solucionarla, pero esperamos que no pase nada. Hay algunos puestos que no están cerca, pero hay algunos que a los pájaros entran mediana a uno y a otro, que no sea siempre el mismo que le tire y se lo mata al otro delante, que en los puestos hay 50, 60 metros, que están de sobra. Pero hay algunos que cuelan por mitad, que no sea siempre el mismo que le tire, que los respetemos. Bueno, si ves que te está colando por delante y al otro le va a entrar mejor, pues déjaselo. Igual que el otro te lo deja a ti, ya está. Ya está a gusto y fuera. Que vamos a empezar el sorteo patrocinado por tres puntales. Con método nuevo de... Eso es antifraude, eh. Así no se sabe... Total, que como... Vaya, yo diría que empezase el más mayor. A coger y luego... Te cojo yo el tuyo. El más mayor es que... Venga, Andrés, coge uno. Sí. Venga, coge uno. Tú eres el más mayor, si es el cumpleaños de los años antes que yo. Ahí está. A ver cuál es. El uno. El uno. Pues ya sabes que has disfrutado. Te ha tocado en un pelado. Te ha sacado muy buen puestos. El tres. El tres. Y tú? Cuatro. Están ahí los dos mejores puestos. Venga. Jesús, ¿quién hace el honor? Quien ha decidido. Perdón. El diez. Venga. Perfecto. Pues bueno. Y la suerte... No, este es para dentro. No lo tiráis, que esto es oro en paño. El diez. El seis. El once. El once. Vale, pues tú vienes conmigo. Cinco. ¿Cuál? Cuatro. Tres, cuatro. Uno. Y uno. Uno. Todos los trabajos. Vamos. Estás ovno. Ya te lo digo yo. Sí. Sí. Quién tiene el once? Dos en miro. Dos en miro. Dos en miro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste? Iba, no, no, no. Lo ha tocado al lado. Ahí tiene esta suerte. Si. Carlos. Lo bueno es por el coche también. Ah, a vuestra derecha estoy. Papá, está tocado el mito de pelado. Está tocado el uno ahí. Como los pierdo, yo ya no sé qué hacerte. Yo ya me quedo tranquilo que le ha tocado a un puesto y va a tirar. No, el uno ahí no quiere ni un pájaro. Eso sí, ahí no quiere ni un pájaro. ¿Cuál tiene la ventaja? 6. Y el 5 que lo tiene. Gaby. Tú no cambias nada hasta que no veamos cómo se ha dado. Pues bueno, terminamos el sorteo. La suerte está echada. Y esperemos que disfrutemos todo. Vamos que llegamos tarde, que yo hasta que llegue el 10 y aquí hasta que llegue el 11. Bueno compañeros, ya hemos hecho el sorteo. Hemos arreglado un poquito el puesto. Vamos a dar la señal de inicio. Y esperamos que haya suerte para todos. Vamos a comenzar el vídeo. Vamos a tirar con Benelli. 4 estrellas. Plomo de 10. 34 gramos. Aquí entran bastante, bastante buenos. Y nada, esta mañana han pasado varios acontecimientos que no nos ha dejado grabar bien. Pero bueno, la mañana no se ha dado más. Se ha dado bastante bien, estamos contentos. Y con esperanza de la tarde. Una hora muy muy buena. Son las 3. Hasta las 4. Así no empieza realmente a moverse fuerte el pájaro. Pero bueno, ahora mismo seguro que algunos podemos aprovechar. Venga, vamos. Cobertura hasta ahora. Muy bien. Venga, vamos al puesto. Al puesto gorda. Vamos, vamos al puesto. Muy bien. No, aquí es que entra más tarde la Ley Rojo. A partir de las 5, 5 y media. Mira que hora es. Mira. Es de abajo. No, no, no. Espérate, espérate. No, 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 no. Pero si nada más que va a ver. No. Mira dónde voy a caer. Venga ahí. Venga, búscalo ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, perrita. Que estas agazapas. Las agazapas es que ponen muy nerviosos cuando están nublados. ¿Y hoy que no están nublados? Pues están nerviosos. Están entrando. Muy bien, muy bien. De salida. De salida. Cobra, venga. Toma. Vente, ven. Vente. 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 ¿No has grabado? Vente. 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 Cobra que bonita. Vente. Vente. Muy bien las perras. Vente. 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 Bueno pues. Le hemos cobrado al compañero uno. Y de camino le hemos aparcado a otro. Cari 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 coge la escopeta coge la escopeta. Sienta Dana, sienta. Me lo lleva y yo no le tiro. Otro. Buena. Cobra Dana, venga. Muy buena. Claro, si es que el segundo corrige mucho. Venga cobra. Muy bien la perra. Vamos al puesto. Muy bien. Vamos. La has quemado nena. No. 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 Charra, charra. Cari cari de frente. ¿La charra? No. De detrás. Mira con él. Punta. La virgen nena como está. Qué buena era. Creo que lo he visto. Más adelante. Cari ahí lo tiene la perra. Muy bien. Venga vamos. Cari, muy bien. Venga vamos al puesto. Venga. Venga. ¿Estás grabando? Se la ha acertado. Eh, sí. Muy bien. Vamos a chocarlo. Una, dos. Muy bien. ¿Puedes poner los cascos si no vas a tirar? ¡Pedro! Cari, arriba. Pues se nos ha ido. Ven te gana. Una. Vale, vale. Soy tu móvil ahora mismo. Uno para ti y otro para mí. Izquierda para ti y derecha para mí. Izquierda para ti. Venga con él. Ha caído, ¿verdad? ¿Ha caído? Yo creo que sí. Ha caído allí. No tomas por culo. Si la ha enganchado, sí. Me la mostré el segundo los dos a la vez. Otro. No. No. ¡Oh! ¡Hijoputa! ¿Ahora? ¿Será verdad? Cobra bonita. Ya lo estoy viendo yo, pero madre mía. Ese pájaro era complicado. Muy bien. ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Venga vamos al puesto! ¡Venga! ¡Venga cógelo! ¡Venga vamos! ¡Vamos Gordi! ¡Venga! ¡Aquí aquí! ¡Aquí aquí! ¡Aquí aquí! muy bien gordita muy bien mira, está aquí venga venga muy bien la perra toma, toma aquí toma muy bien muy bien toma y no es que nos vean yo creo es que le sale ayer de la una cobra de anique muy bien muy bien venga al puesto gordita venga al puesto gordita venga al puesto mi niña venga al puesto, al puesto que va a ver va a ver muy bien se ha escuchado uno izquierda entramos alto y para allá otro y va a larguete ahora empieza ahora empieza cobra no te muevas mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira pero ese no damos con él no cae no, no cago en la más ahí ha caído y papi muy bien la perra muy bien vamos al puesto venga aquí, aquí aquí muy bien y va al puesto venga pero eso cago en dieve si entras ella por fin no te muevas no te muevas no te muevas venga ya hombre Tiene cojones Corre Muy bien Vamos perrita Muy bien la perra Muy bien la perrita Muy bien Muy bien gordita Pues esta cría se perdía Muy bien Muy bien No hay rojillos Los tres últimos que he tirado Pinchado, has visto Que no sé si cambia el polichol a la mía Es que me gusta más A mí es que las superpuestas no se me terminan de dar Ponen el otro hombre Bueno Bueno Pues no va más la tarde Todavía queda el último río Pinchado tres seguidos Bueno La alba ha matado cuatro Viene uno Viene derecho Se está canteando para la izquierda Un poco por encima de la mata Ahora Pero que haces No lo viste Pensaba que era ese Si iba abajo No lo veía Claro Yo lo único que veía Arno por encima Vale, vale ¿La has dado? Claro No he matado Eso es muy chica Dana Venga que está aquí Venga Cobra bonita Que buena era Que bien Vamos gordita Venga vamos Al puesto Llámala Aquí Ahí te lo lleva Ya no me pasa Te viene uno parece Sí Digo viene Me da tiempo Ven 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 Dana Bueno pues Algunos más pasarán No por nuestro puesto Yo creo No ha estado mal La tarde Dana se ha portado muy bien Yo creo que más o menos Se ha disfrutado Mira por donde lo entráis La mala suerte que Pedro Aquí presenta a mi derecha Le iban a entrar los pájaros Cuando escuchaban los tiros De los compañeros Se torcían para un lado O se torcían para otro Pero Esta es la suerte Como veis Siguen Siguen pegando tiros Y Lo que pasa Lo que está pasando ahora Es que Lo mismo que a Pedro Que El que viene así Medio derecho Cuando tiran ahí atrás Pues Pues se lea para un lado Y para otro Y no podemos tirar Pero bueno Nosotros ya podemos dar Podemos dar por satisfecho el día Más que satisfecho Despedimos aquí el vídeo Y esperemos que El año Venga Venga Como ha empezado Ha empezado hoy Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Venga 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 Venga